Si la luna no nos da de lo que sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que enmarca y no da nada, que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono, que micrófono va a hablar de amor. Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad. Dad un poco y recibid también un poco del verano, del veréfono, del megáfono, del micrófono, que hablar de amor. Dési que, 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 que. Dési que, que, que. Que, que, que. Dési que, que. Ay, Dési que. Que. Dési que, que. Que, que. Dési que, que, que. Dési que, que. Dési que, que. Dési que, que. Si la luna no nos da de lo que sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que marca y no va nada Que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono, que micrófono va a hablar de amor Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad Dad un poco y recibí también un poco del verano, día mágico, del teléfono, del megáfono y del micrófono va a hablar de amor Da-ra-ra-dan, da-ra-ra-dan, de sí que De sí que que De si que que ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, 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 qué! ¡Qué! ¡Qué, qué!